Hola, llegó la hora de la participación ciudadana, bienvenidos a esta Urna de Cristal TV. Colombia, 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 participa, la Urna está abierta. Andrés Rebollón, director ejecutivo de la Comisión de Regulación en Comunicaciones. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas gratuitas nacionales 018-1119-45, 018-1119-46 y en Bogotá al 220-1808. Repito, 018-1119-45, 018-1119-46 y en Bogotá al 220-1808. Como siempre yo estaré recibiendo sus mensajes a través de nuestra página web www.urnadecristal.gov.co y a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba urna cristal.gov. John Jairo, buenas noches. Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los colombianos, a todos los televidentes. Bienvenidos a esta cita semanal Urna de Cristal TV, el espacio habilitado por el gobierno nacional para la participación ciudadana. Hoy vamos a entrar en materia de las tecnologías de la información, las comunicaciones. Ya como lo anunció Adriana, tenemos al señor ministro, tenemos al señor superintendente delegado para la protección del consumidor y al director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Antes de entrar en materia a lo que tiene que ver con las preguntas de la ciudadanía, veamos la introducción y la invitación que nos hace el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos. Presidente, buenas noches. Buenas noches, John Jairo, y buenas noches a todos los colombianos. En esta ocasión nos reunimos en esta Urna de Cristal para hablar del sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, más conocido como el de las TICs. Y hoy hay una novedad. Hoy el diálogo lo vamos a hacer en vivo y en forma directa con ustedes, con todos los colombianos. En esta Urna de Cristal están atentos el ministro de las TICs, el director de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones y un delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes van a responder sus preguntas y sus inquietudes. El de hoy es un tema bien importante, muy importante, porque significa más innovación y más competitividad, que nos ayudan directamente a disminuir la pobreza y, sobre todo, a generar empleo. Por eso nos entusiasma mucho, nos entusiasma mucho ver que en el poco más de un año y medio que llevamos de gobierno, vamos por muy buen camino. Hoy contamos con más, óigase bien, más de 5 millones de conexiones de banda ancha, especialmente para los hogares de los estratos 1 y 2, lo que representa un crecimiento de más del 130%. Tuvimos 125 nuevos municipios conectados a fibra óptica y concretamos una alianza público-privada para llegar a 1.078 municipios, o sea, casi el total de municipios del país. Tenemos, además, los computadores más baratos de América Latina. Modernizamos casi 12.000 sedes, 11.800, para ser exactos, sedes educativas, y llevamos computadores a más de 3.500 instituciones, algo que nunca, nunca se había visto, porque esas instituciones nunca habían visto un computador. En adelante, aunque vamos bien, nuestra consigna será trabajar el doble, porque sabemos que tenemos que avanzar muchísimo más. El lema de este gobierno es que entre más avanzamos, más nos damos cuenta que tenemos que avanzar muchísimo más. Los dejo en compañía de algunas de las personas que están mucho más al tanto del sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Con ellas, que a través de esta urna podrán darse cuenta de lo que está pasando o de lo que pasará con este sector, que nos va a ayudar, sin duda, en el camino de la prosperidad para todos. Adelante, entonces, con esta urna en vivo sobre el fascinante universo de la tecnología y las comunicaciones. Gracias, señor presidente, y así será. Señor ministro, muy buenas noches de nuevo, muy buenas noches a los señores funcionarios. Y ya tenemos preguntas, ministro, eso ya están llamadas, ya están por internet. Andrea, ¿qué tenemos? Sí, señor, tenemos muchísima participación a través de nuestra página web www.urnadecristal.gov.co. Richard Betancourt nos escribió lo siguiente, ¿es posible tener acceso a internet gratis en estratos 1, 2 y 3? Señor ministro. Bueno, realmente sería ideal poder tener internet gratis en todo el país. El punto es que si el internet es gratis, uno se pregunta entonces, ¿quién paga por los equipos? ¿Quién paga por la actualización? Y son equipos que tenemos que actualizar muy rápido. Siempre hay que buscar ese balance entre hacer que el negocio de internet sea rentable y tenemos que, lo que hacer es bajar las tarifas. Y aquí vamos muy bien, las tarifas de internet están bajando en un 50% cada año. ¿Qué servicios se bajan tan rápidamente de precio? Vamos cada vez bajando esos precios porque hay más competencia, porque hay nuevas tecnologías. Y otro elemento aquí muy importante, hemos creado un esquema para subsidiar internet en los estratos bajos, en estratos 1 y 2. Estos subsidios, el año pasado se asignaron a más de 115 mil hogares y este año vamos a asignar subsidios por más de 100 mil millones de pesos para que más gente tenga acceso a internet, sobre todo gente de estratos bajos, de estratos 1 y 2. Ahora, eso no quiere decir que no haya sitios con internet gratis. Las escuelas deben tener internet, las bibliotecas deben tener internet gratis. Y en eso estamos trabajando ya, estamos expandiéndonos rápidamente, como explicaba el Presidente Santos hace unos minutos, esa cobertura en las escuelas. En algunas plazas públicas, en algunos sitios turísticos, y eso normalmente los hacemos a través de un acuerdo que hacemos con las gobernaciones o los municipios con nuestro programa Vive Digital Regional. Y así, pues, aseguramos que haya esa cobertura de internet. Muy bien, Ministro. A esta hora damos paso a la llamada de Reinaldo Gamarra, desde Barranca Bermeja, Santander. Reinaldo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Gracias, muy amable. Quisiera preguntar al Ministro, la cuestión de, con la tecnología que usamos, a ver si es posible por internet solicitar el kit de diabético tipo 1 o tipo 2, ya que por intermedio de presencia me lo han negado. Entonces, quisiera saber si puedo hacer por intermedio de internet pedir ese kit de diabetes. Ministro, pues un tema como… Bueno, este, este, realmente, esta es claramente la dirección en la que tenemos que ir. La inquietud de Reinaldo es la inquietud de todos los colombianos. ¿Cómo hizo la tecnología? ¿Cómo utilizo la tecnología? ¿Cómo utilizo internet para que mi vida sea más fácil? ¿Cómo utilizo internet para tener más servicios de salud más rápidamente? ¿Cómo utilizo internet para que no haya burocracia y filas? Y en eso justamente estamos trabajando. Y en el caso específico de salud, pues estamos trabajando con el Ministerio de Salud para tener todo un plan de tecnología en la salud pública. Y, por ejemplo, cosas como la historia clínica electrónica, tenemos que tenerla en el país, tenemos que hacer todo un fuerte avance en materia del uso del internet. Ese es el gran reto del país, el que esas aplicaciones estén montadas. Hemos trabajado en estos 18 meses para que las autopistas de la información, para que esas fibras ópticas, para que haya más internet en el país lleguen. Pero hemos construido estas autopistas. Ahora nos falta trabajar en que haya carros, en que haya buses, en que haya camiones por ahí y en que los colombianos lo sepan manejar y esos carros son las aplicaciones y por eso tenemos que trabajar en más aplicaciones de gobierno en línea, en más aplicaciones para la salud, para la justicia y en general en que haya más utilidad del internet. Para la aplicación específica que pide Reynaldo, pues estaremos trabajando con el Ministerio de Salud para que haya más interactividad entre los pacientes y el sistema de salud a través de internet. A propósito, antes de dar paso a la siguiente llamada, señor Superintendente, doctor Viraldo, en el tema de comunicaciones, ¿cómo está la protección al consumidor? Porque brevemente hacemos un resumen de qué es lo que se protege el consumidor en este tema de las tecnologías de la información y comunicación. Sí, señor. En materia de comunicaciones, la protección a los consumidores está centrada en que la información que le den a los ciudadanos sea veraz y suficiente, que tenga acceso a los servicios con calidad, con la señal que le informan que va a tener, especialmente en internet hemos tenido algunos casos en donde, infortunadamente, el operador informa a una velocidad, pero cuando se verifica, esa velocidad no es real por diferentes circunstancias. Entonces, aquí lo más importante es que los ciudadanos tengan la información necesaria y suficiente para que puedan hacer una escogencia libre de su operador, de qué velocidad quieren y cómo quieren su servicio de internet. Muy bien, señor Superintendente. Damos paso a Ninfa Rojas en Gigante Huila. Doña Ninfa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Muchas gracias. ¿Cómo se hace para mejorar la conexión a internet en Gigante? Señor Ministro, digamos, es Gigante, pero uno cómo podría explicarle cómo se va a mejorar el sistema de internet a nivel de municipios. Doña Ninfa, ¿ahí existen operadores de telecomunicación? ¿Usted ha tenido contacto con algunos de sus operadores de telecomunicación? Está en internet y en una de esas caen de una vez en internet, entonces queda uno ahí. Ok, pues es un problema de la calidad de internet. En ese tema de calidad, pues hemos trabajado en un nuevo régimen de calidad de los servicios de telecomunicaciones. Yo voy a pedir a Carlos Rebellón, que justamente fue uno de los reguladores que definió este tema de la calidad de las telecomunicaciones que nos cuente. El doctor Rebellón, antes de darle paso, es el director de ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Doctor Rebellón. Sí, buenas noches, doña Ninfa. Pues efectivamente la calidad de internet en Colombia se encuentra regulada. Si usted tiene contratado un acceso de banda ancha, ese siempre le debe garantizar una velocidad igual o superior a un mega. Y si tiene contratado un acceso de internet móvil a través de una USB, deben garantizarle una velocidad promedio de 700K. Pero lo más importante es que sin importar qué acceso sea, si usted no tiene disponibilidad de ese servicio por un tiempo mayor a 7 horas, en la siguiente factura usted automáticamente debe ser compensada con el doble de tiempo que no tuvo ese servicio. Esos son los mecanismos para proteger que siempre se tenga una buena calidad. Y al igual como usted me manifiesta, si la calidad no es la que le prometieron, la que le dijeron que iba a tener, pues puede quejarse ante el operador por cualquier medio, oficina virtual, oficina física, línea de atención. Y el operador debe efectivamente responderle por lo que está pasando. Ministro, ¿deba notar algo más? Sí, hay que ir a un tema importante y es que cada vez los usuarios de internet utilizamos más cosas en internet. Al comienzo solo escribíamos e-mails y eran solo mensajes de texto. Luego empezamos a mandar fotos y ahora mandamos videos y ahora vemos televisión por ahí. Entonces, cada vez se demanda más capacidad del internet. Resulta que en Colombia, la red que comunica a los municipios, esta autopista de la información, puesto cuando llegamos a este gobierno era muy limitada. Solo cerca de 200 municipios estaban conectados a una red de fibra óptica. Y como dijo el presidente antes de unos minutos, ya tenemos el contrato firmado para llegar a 1.078 municipios. A través de esta fibra óptica tendremos grandes capacidades de velocidad de internet que van a llegar a estos 1.078 municipios. Y para el caso de Gigante, Gigante está incluido en este proyecto y todos los municipios de Huila. Y 1.078 municipios del país, casi todos los municipios, contarán con esta autopista por la cual irán los datos de alta velocidad y esto hará que mejore muchísimo la calidad del internet en todo el país. Muchas gracias, ministro. Andrea. Así es, ministro. Relacionado con el tema del que usted está hablando, desde San Martín en Meta, Javier García nos dice los campesinos queremos el internet en los hogares. ¿Qué le podemos decir? Bueno, nosotros estamos trabajando justamente para que haya más internet, sobre todo en estratos bajos y en zonas apartadas. Entonces, por eso estamos montando estas redes, estas autopistas de la información. Ahora, llegar a una cabecera municipal no es suficiente. También tenemos que estar pendientes de las zonas rurales. Y nos hemos puesto una meta con el presidente Santos muy clara. Llegar al 100% de los centros poblados rurales de más de 100 habitantes. Vamos en el 63% de esos centros poblados rurales. Nos queda todavía un tramo importante y para eso este año estaremos estructurando un proyecto de telecomunicaciones rurales para asegurar que haya al menos un punto de internet en esas comunidades y de esa forma cerrar definitivamente este tema que llamamos en la industria de la brecha digital. Ok, ministro. Saludamos a esta hora a Alexander Rodríguez en Bogotá. Alexander, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Un primer saludo. Su pregunta, por favor. Señor ministro Diego Molano, muy amable por todos sus esfuerzos. Un saludo especial a todos sus colaboradores en el ministerio. Por favor, ¿me puede responder en qué consiste y cuáles son los beneficios del programa ciudadano digital? ¿Cuáles son las medidas de control y regulación que se va a tener sobre internet móvil, compañías de telefonía celular? Perdóneme, no le entendí la segunda parte. La primera es lo de ciudadano digital. La segunda es... Colgó. Colgó. Se fue. Esa, colgó, telefonía móvil, jamás así restablecemos la comunicación. Mientras tanto, la primera, ciudadano digital. El ciudadano digital es un programa que impulsamos en el ministerio TIC que es una certificación que la hace una institución y también la hace el SENA, una certificación de que una persona es un internauta, que sabe usar internet. Y pues se presenta un examen y si el examen se pasa, pues a uno le da una certificación. Esta es mi certificación. La de ciudadano digital. Podemos ver si logramos... Todo el gabinete del presidente Santos tiene esa certificación, el presidente Santos. Y uno de los objetivos que tenemos es que al menos el 45% de los funcionarios públicos del país también están certificados. No la tengo, ministro. Usted tiene que tenerla, John Hire, es importantísimo. Esta certificación es muy importante. Y además, con la ministra de Educación estamos trabajando para que al menos el 50% de los profesores de este país, de las instituciones educativas públicas, también tengan esta certificación que para ellos es una especial. Y esto realmente lo que promueve es a que funcionen públicos, vaya cambiando esa mentalidad, de que le vaya dando importancia a las TIC, de que le vaya dando importancia al gobierno en línea, que le vaya dando importancia a las TIC para proveer un mejor servicio a la ciudadanía y para que tengamos un gobierno más transparente y más eficiente. Muchas gracias, ministro. No hemos restablecido la comunicación, pero algo tiene que ver con el tema de la telefonía celular, el tema de la protección de los consumidores en la telefonía celular. No sé si eso es por el señor superintendente. ¿Cuáles son los mecanismos y la protección a los usuarios en materia de telefonía celular? Que era la segunda parte de la pregunta de Alexander. Muy bien. Desde ya hace algunos años existe una regulación expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre Protección al Consumidor. El pasado 1 de octubre entró a regir la resolución 3066 que establece todas las normas de protección a los ciudadanos. Aquí es muy importante resaltar que todos los ciudadanos tienen derecho a presentar quejas y reclamaciones ante los operadores por fallas en el servicio, por fallas en la facturación, por cuentas indebidas, por cobros no justificados. Y la empresa tiene 15 días para responderle de forma adecuada y de fondo su petición. En caso de que la respuesta del operador sea negativa a los intereses del ciudadano, éste podrá interponer el recurso de reposición y en subsidio a apelación. El de reposición será resuelto por el mismo operador y el de apelación será resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio, que decidirá en última instancia si el operador tuvo la razón en contestarle negativamente o no. En caso de que al ciudadano no le contesten en esos 15 días, se aplica lo que en derecho se llama el silencio administrativo positivo. Es decir, se entiende que resolvieron favorablemente al ciudadano y le deberán conceder todos los requerimientos que hizo en su petición. De esta forma estamos garantizando que los ciudadanos tengan una debida protección al consumidor y que los ciudadanos puedan hacer reclamos cuando crean que se violaron sus derechos. Señor director. También ese nuevo régimen incluye una iniciativa liderada por el ministro y es que usáramos la tecnología y acercáramos más al ciudadano para poder comunicarse con el operador. Entonces, en Colombia existe un sistema muy novedoso en celulares y es que si yo no tengo tiempo para comunicarme a poner la queja, simplemente puedo mandar un mensaje de texto a un código que ha dispuesto cada operador con la palabra queja y el operador está obligado a que en el siguiente día hábil debe contactarme para atenderme. Por ejemplo, el operador con celse puede mandar un mensaje de texto al 3066, lo mismo a Tigo, telefónica dispuesto el 80339 y avantele el 535. Como mensaje de texto. Exacto. Y también en caso de que no sea resuelta la queja por ese mensaje de texto, aplica... Aplica el procedimiento que acaba de explicar el doctor Alejandro Girato. Ok, muy bien. Andrea. Sí, señor. La siguiente pregunta la hace Saulo José Vargas Plaza, desde Pradera, en Valle del Cauca. Nos dice, si en la calle por todo lado donde uno pasa hay venta de minutos a 100, ¿por qué el minuto prepago es tan costoso? El minuto de 100 pesos es lo que cuesta en... Pablo no tiene un plan. La tarifa promedio en Colombia es de las más bajas de la región. Actualmente se encuentra alrededor de los 100 pesos por minuto, tanto contratado como el celular en la calle. Sin embargo, hay unas tarifas que todavía se mantienen altas, que son las tarifas cuando uno llama de la red de uno hacia la red de otro operador. Esas tarifas sí se encuentran a veces en 200 pesos, a veces en 300 pesos. Y lo que ha venido haciendo la comisión es regulando los costos por pasarse llamadas entre operadores. Esos costos van a empezar a bajar en abril de este año y sucesivamente en los siguientes 3 enero hasta el año 2015. Y esperamos que se den unas rebajas de más o menos 20% al año en esa llamada que es la costosa. Mucha gente hicimos una encuesta y cerca del 60% de la gente acude a minutos en la calle, porque por el minuto en la calle es más barato llamar a otros operadores. Pero digamos, ya con estas medidas el usuario va a tener siempre más opciones. Antes de darle paso a la llamada de Leonel Castro, que ya nos está esperando en la línea, una pregunta. Eso de lo de la calle definitivamente, que han tenido muchos debates, mucho tiempo, ¿es definitivamente legal, es ilegal? El operador de la calle, el de los 100 pesos, ¿qué tan legal es? No sé si es súper interesante. Sí, pues no... A ver, en los contratos individuales se establece si se puede o no revender minutos. Muchas veces los operadores han establecido dentro de sus contratos la posibilidad de revender minutos cuando lo hacen en cabinas especializadas y demás. En otros casos, si el contrato guarda silencio, pues se entenderá que lo que no está prohibido, está permitido. Pero en la mayoría de casos, los contratos están restringidos a que el uso del celular no puede ser utilizado de forma comercial. Eso depende en cada contrato de las partes. Muy bien, saludamos a Leonel Castro de Bogotá. Leonel, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor ministro. Bueno, en este momento yo tengo una empresa que se dedica al desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Cómo puedo acceder a los incentivos que está dando el gobierno para el desarrollo? Leónel, ¿qué tipo de aplicaciones usted está haciendo para los celulares? Estamos tratando de hacer desarrollos de aplicaciones para banca y para restaurantes, más que todo. Bueno, para eso nosotros, digamos, en los primeros 18 meses, como decía antes, de este gobierno, nos enfocamos mucho en construir las infraestructuras y de aquí en adelante nos vamos a enfocar, nos vamos a enfocar en incentivar lo que usted está haciendo, el desarrollo de aplicaciones. Para nosotros es muy importante que haya más aplicaciones en el país. Lo que usted dice es muy importante, que los restaurantes tengan aplicaciones propias para ellos que le hagan la vida más productiva, que al final del día los dueños de los restaurantes, pequeños restaurantes, se vayan con un poco más de dinero en el bolsillo porque a través de internet hay unas aplicaciones que los hacen ser más productivos. Para eso tenemos varios programas. Uno, que estamos haciendo con Bancóldex, que se llama Mi PYME Digital. Tenemos 32 mil millones de pesos del presupuesto de este año que vamos a ejecutar incentivando empresas como la suya, Leónel. Y usted va a poder aplicar a sus recursos. En los próximos meses estaremos abriendo las primeras convocatorias para acceder a esos recursos. Ahora, esto, también la otra forma de incentivar a su industria es con capacitación. Y tenemos también un programa fuerte de capacitación, de incentivos a capacitación con el SENA para que usted y sus desarrolladores de software se entrenen en las últimas tecnologías. Yo, por ejemplo, tengo aquí este último tablet con la tecnología Android y que se está creciendo muchísimo. Otros tienen aquí, JJ tiene aquí uno con tecnología de Apple. Aquí yo tengo uno con tecnología de BlackBerry. Y queremos que haya muchos programadores aquí en todas estas plataformas que son las nuevas. Y para eso con el SENA vamos a hacer incentivos para que haya más capacitación en este tipo de plataformas nuevas. Y no hay casi en el país programas de capacitación para eso. Y adicionalmente, creamos con el ICETEX este año y vamos también a hacer la apertura de este fondo, becas por más de 36 mil millones de pesos para que la gente se entrene. Necesitamos talento que sepa hacer este tipo de aplicaciones. Leonel, lo felicito por esta iniciativa y para nosotros es muy importante. Y me faltó un punto también relevante. Gobierno en línea. Colombia va muy bien en gobierno en línea. Somos el país número uno en América Latina. Pero necesitamos que haya más aplicaciones, sobre todo aplicaciones para las regiones, para los municipios, para las gobernaciones, para los consejos municipales. Y gobierno en línea también va a incentivar con recursos de su presupuesto que haya desarrollo de esas aplicaciones. Para que la gente, por ejemplo, en un celular pueda ver los debates del consejo municipal de su pueblo. Que pueda hacer comentarios a ese tipo de cosas. O presentar quejas a la contraloría de su municipio, etcétera, etcétera. Para eso vamos a incentivar también el desarrollo de aplicaciones. Ahí aprovecho para hacer una cuñita. Ya dentro de muy poco, los colombianos a través del celular, del iPad, de cualquier dispositivo móvil, van a poder ver todas las intervenciones del señor presidente de la República, los discursos, las presentaciones. Eso ya es algo que muy pronto lo vamos a poder hacer desde la presidencia de la República, Andrea. Don Jairo, vamos a hacer una pequeña pausa para mensajes institucionales y ya regresamos en una de Cristal TV. Gracias por continuar con nosotros en esta urna de Cristal sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Les recordamos los teléfonos a los que ustedes se pueden comunicar con nosotros. 018-111945, 018-111946 y en Bogotá al 220-1808. Y precisamente a esta hora saludamos a Carlos Monsalve desde Barranquilla. Carlos, adelante. Buenas noches, yo tengo un saludo para el ministro y para todos los que están en la mesa. Voy a hacer varias preguntas. Primera, desearía saber para que unifiquen para las personas ciegas el JOS, el NBA y varios programas para que nosotros podamos acceder a la tecnología. La segunda, cuál es la tecnología para los ciegos y quisiera que hubiera tecnología en los jugados, en los cafés de internet, en todos los sitios para nosotros. La tercera, que existan celulares más accesibles para nosotros, más económicos. La cuarta, por qué no colocamos una página donde nosotros tengamos todos los comandos de nuestros programas. Muy bien, muchas gracias, don Carlos. Bueno, ¿por dónde comenzamos, señor ministro? Básicamente las primeras dos o tres se resumen en programas especiales para invidentes. Justamente ayer tuvimos un acuerdo de la prosperidad sobre TIC en Manizales y además muy activos en redes sociales y este fue un tema que tocamos. Sí. Y lo discutimos con la industria que estaba ahí, con el presidente Santos, e hicimos un compromiso en este acuerdo de la prosperidad. Nosotros del Ministerio de TIC pensábamos comprar una herramienta que cuesta 3 millones de pesos por cada usuario. Y dijimos, bueno, comprémoslo, hagamos una gran negociación y comprémoslo para todo el país, de modo que todas las personas que tienen incapacidad visual puedan acceder a ello totalmente gratis, en cualquier parte del país, en los cafés de internet, en nuestros puntos Vividigital, en todas partes. Sin embargo, ayer en la discusión con la industria y con el compromiso del presidente Santos, decidimos más bien utilizar los recursos para que esas herramientas las desarrolle la propia industria colombiana. Y fue un compromiso que hicimos ayer y hay un cronograma ya para ese proyecto. Carlos, este es un compromiso que hicimos ayer en el gobierno para desarrollar esas herramientas, ya tenemos los recursos para hacerlo y vamos a incentivar a que la industria colombiana desarrolle este tipo de aplicaciones para que efectivamente todas las personas que tienen problemas de visión puedan navegar a internet. Este es un programa que va leyendo del computador y toda la gente va escuchando lo que está pasando en la pantalla. Entonces, de este tipo, digamos que aquí incentivamos por un lado a la industria para que desarrolle programas y por otro lado solucionamos este tema de la navegabilidad a las personas que tienen problemas de visión. Además, ministro, porque decían ayer que a veces se crean unos programas que no son necesariamente los que en realidad necesitan las personas con estas limitaciones y por eso la clave es desarrollar con la industria nacional esto. Esa es la gran conclusión de ayer. Efectivamente, eso fue lo que discutimos ayer con la industria, en donde gente representante además de la comunidad y de las personas que tienen discapacidad visual, pues dicen oye, es que esas herramientas generales no nos sirven. Háganos algo para nosotros con nuestro acento colombiano, que no sea alguien hablando con otro acento, sino que la cosa esté adaptada a las necesidades de los colombianos. Así es. Sobre el tema de los celulares, don Carlos preguntaba, ¿cómo hacemos para tener acceso a celulares más baratos, más económicos? Hablábamos hace unos minutos de que ustedes decían que hoy el minuto está relativamente barato y que la competencia, pero en el tema del costo del celular, ¿sobre eso ahí existe algún tipo de regulación o eso sí es un mercado libre, señor director de la comisión? Este es un mercado libre. Colombia nos han visitado ya varios inversionistas para comprar acá y exportar terminales, lo que da cuenta del bajo precio de los celulares en Colombia. En Colombia ha primado la libertad de hacer ofertas, se pueden acceder terminales con cláusulas de permanencia mínima, sin cláusulas, y esta libertad es la que permite a operadores y fabricantes bajar los precios. Hoy hay terminales desde cero pesos cuando tienen cláusula y de 20 dólares en adelante cuando ya se adquieren libremente. Entonces aquí es muy importante la libertad, prácticamente todos los celulares que se consiguen en Estados Unidos se consiguen acá porque utilizamos las mismas certificaciones de homologación y en general digamos que en disponibilidad y variedad de equipos, Colombia es un país líder en la región. Superintendente. Sí, John Jairo, aquí es muy importante decirle a los ciudadanos que cuando van a comprar un equipo en un operador y se lo venden con un plan incluido, si el equipo tiene un subsidio, los operadores pueden imponer unas cláusulas que llaman cláusulas de permanencia mínima que en los equipos terminales de celular puede llegar hasta un año. Ese subsidio se paga con las cuotas que usted paga mensualmente por el término de un año. Terminado ese año, una persona se puede retirar sin cobro alguno de sanción por retiro. Pero lo importante es que ese valor que le subsidian al ciudadano lo va descontatando cuota a cuota. Por ejemplo, si un teléfono de los smartphones que vale en el mercado dos millones de pesos y se lo vende a usted en un millón de pesos, entonces mensualmente estará pagando ese millón y si se quiere retirar al mes seis lo puede hacer con toda libertad pagando lo que le hace falta del subsidio, es decir, 500 mil pesos y así hasta llegar a cero pesos para que la gente tenga claro que puede conseguir celulares mucho más económicos con la cláusula de permanencia mínima. Muchas gracias, superintendente. Saludamos en Bello, Antioquia a Julián Morales. Julián, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están los presentes en la urna? Muy bien, sí señor. Bienvenido a su pregunta. La pregunta mía es, ¿qué posibilidad hay de que los operadores de internet no me vendan una línea, sino una dirección, una cédula? Supongamos, yo pago un servicio de internet, cuatro mecas, pero es solo fijo en mi casa. Y yo estoy en otro lugar donde están todos los dispositivos para conectarme a internet, pero no lo hay porque están cortados el servicio o por otros eventos. Entonces lo que yo quiero es conectarme con mi dirección y que me cobren a mí, igual estoy pagando. Pero está hablando usted del servicio de internet. Sí, del servicio de internet. O sea, comprar la IP, comprar la IP, que uno compre la IP y pueda uno con ella conectarse de cualquier sitio, de cualquier dispositivo. ¿Qué pasa con eso? Yo lo que entiendo, la preocupación de Julián es que él paga por su internet en su casa, pero se va a pagar a otro sitio y resulta que en ese otro sitio no tiene acceso a internet, pero le gustaría por el mismo precio tener ese acceso a internet. ¿Eso es eso, Julián? Por el mismo precio no, o sea, conectarme con el número de la cuenta que yo estoy pagando. Entiendo que en mi casa no la estoy utilizando en ese instante. Ah, ok. O sea, pero en todo caso, digamos, desde ese otro sitio donde usted no tiene acceso, digamos, es que haya un internet portátil. Es lo que usted quiere decir. La verdad es que esto es una inquietud para los operadores. Aquí tenemos suficiente competencia. Tenemos muchos operadores de internet y muy seguramente muchos de ellos están viendo este programa y van a decir, bueno, vamos a tener inquietud de los usuarios y de pronto sacan planes para eso. Yo he visto en la calle algunos de estos planes. Por ejemplo, de que uno tiene una conexión fija y adicionalmente le dan una móvil para que con la móvil se mueva y le arman un paquete por un precio determinado o uno compra una conexión fija y eso incluye acceso gratis en zonas Wi-Fi en diferentes partes del país. Pero eso son opciones comerciales y nosotros aquí tenemos una política y es dejar que el negocio funcione y que la competencia funcione y digamos que ha resultado muy efectiva esta competencia. Entonces, esperamos que Julián, los operadores de telecomunicaciones, tengan ofertas que satisfagan su necesidad. Pero aquí lo que promovemos nosotros es que haya más expansión de servicios, sobre todo llegar a gente que hoy no tiene internet. Hoy en día, la gran mayoría de gente en estratos bajos no tiene internet y es nuestra prioridad que llegue el internet a sus estratos 1 y 2. Super internet, ¿tú se va a notar algo sobre ese tema? Sí, es muy importante que la gente tenga claro que existe la posibilidad de internet móvil a través de los sistemas de red de los operadores de celulares. A través de esos, usted puede estar en cualquier parte del país y estar conectado. Las direcciones IP normalmente van ligadas a un punto fijo de internet desde su hogar, desde su oficina y ese no es posible variarlo así fácilmente. Eso me da paso para una pregunta que estaba por acá y que es importante retomar la hilo de la portabilidad en el caso celular. Que ya hoy sí tiene uno su número y ya sí puede estarse cambiando de operadores. ¿Eso cómo está funcionando, señor director de la comisión? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tan eficiente ha sido? ¿Y si aún todavía se siguen dando restricciones para esta portabilidad numérica? Vamos en siete meses de la portabilidad. Ya llevamos acumulados más de 150 mil usuarios que han hecho uso de este servicio. Al principio arrancó lento y de nuevo con el liderazgo del ministro eliminamos el bloqueo de bandas en el país. Se encontró que era una barrera. Hoy en día todo celular debe ser entregado como se conoce con bandas abiertas. Es decir, a mí me lo entregan y lo puedo activar en cualquier operador y me puedo cambiar cuantas veces quiera. Adicionalmente vimos que había muchas solicitudes pero no todas llegaban a feliz término. Y hoy en día la calidad de la portabilidad también está regulada y el 90% de los operadores deben garantizar que el 90% de los solicitudes de portabilidad sean exitosas. Con eso logramos duplicar la tasa en diciembre y vamos muy bien. El próximo informe trimestral de portabilidad saldrá en abril y esperamos que sigamos creciendo a buen ritmo. ¿El superintendencia iban a traer algo sobre el tema de contraria? La superintendencia de industria y comercio ha encontrado infortunadamente algunas conductas de algunos operadores restringiendo la portabilidad. Es muy importante que si alguien encuentra que no puede cumplir con la portabilidad, que no se la hacen de la forma en que establece la ley que debe ser en menos de cinco días que pueda disponer de su número para otro operador, ponga la queja en la superintendencia de industria y comercio. Situaciones como que no llega el número de identificación personal o que inmediatamente lo solicita, le sacan una factura y entonces el ciudadano tiene que pagar esa factura para poder iniciar el proceso de portabilidad o que le venden el celular con bandas cerradas o que le imponen cláusulas de permanencia superiores a un año. Todo eso son formas de limitar la portabilidad. Los invitamos a todos los ciudadanos que tengan un problema de estos, inmediatamente informen a la superintendencia de industria y comercio para iniciar los procesos correspondientes. Andrea. Don Jairo, tenemos varias preguntas sobre el tema de la televisión digital terrestre. Por ejemplo, Jefferson Arango desde Yarumal en Antioquia nos pregunta ¿Cómo va el proceso de la televisión digital terrestre en el país y cuándo estará disponible? Y también a través de nuestra cuenta de Twitter, que ustedes están viendo en pantalla en este momento, arroba urna cristal gov, nos preguntan lo siguiente, nos dice arroba g cuervo ¿Cuándo se expandirá la televisión digital terrestre al resto del país? El ministro prometió que Guayacá sería el pionero. Señor ministro, los coterráneos presionados. Creo que aquí mis paisanos presionados por el tema. Bueno, la televisión digital pues ya está funcionando en el país, hay un buen número de hogares ya con la cobertura de televisión digital. La Comisión Nacional de Televisión hace unos días hizo, tomó una decisión muy importante, fue pasar a un nuevo estándar, a una nueva versión. La tecnología va cambiando y pues hay que ir actualizándola. Entonces definió la nueva versión que es la T2 europea también. Y con esta tecnología, por ejemplo, un canal como el que estamos utilizando hoy en el canal institucional, se puede convertir hasta en nueve canales digitales. Entonces va a haber mucha más oferta de televisión. Y hay un cronograma claro para que haya también una migración de parte de los canales privados para esta migración y expansión poco a poco por todo el país de la televisión digital. Ahora, estos son los canales privados. A nosotros nos interesa en el gobierno nacional que los canales públicos también estén montados en la televisión digital. Y para eso estábamos esperando esta decisión de la Comisión de Televisión de Pasar a Nuevo Estándar, ya que está tomada. En las próximas semanas se inicia la licitación para comprar esa red de televisión digital de los canales públicos, del Canal 1, del Canal Institucional, de Señal Colombia y de los ocho canales regionales de Telepacífico, de Telecaribe, de Telecafé, de Teleantioquia. Todos ellos. Es una red para todos. Y esta licitación se abrirá en la segunda semana de marzo y esperamos que al finalizar el año ya tengamos una muy buena cobertura con estos canales de televisión digital públicos. Ahora, hay una cosa aquí para resaltar. La semana pasada muchos de ustedes vieron una encuesta que salió que dice que más del 82% de los hogares colombianos ven televisión por señales de cable o satelital. La gente seguirá utilizando esos sistemas de televisión, pero para utilizar la televisión digital es la señal abierta pública, que para eso no necesita una antenita, como lo hacíamos antes en las casas que tenemos una antenita. Ese es el sistema de televisión digital que es totalmente abierto por el que por ahora no hay que pagar y obviamente por los canales públicos no habrá que pagar una mensualidad por tenerlos. Muy bien. Señor Ministro, damos paso a Camila Muñoz en Bogotá. Camila, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Mi pregunta es ¿Qué planes tienen para mejorar el servicio de Internet móvil? Porque es muy lento. Ministro, ¿Planes para mejorar Internet móvil? Bueno, los planes para mejorar Internet móvil dependen 100% de los operadores y nosotros ¿Cómo estamos incentivando que esos operadores mejoren la calidad? Primero, como explicó Carlos Rebellón, hay un nuevo régimen de calidad y que los operadores tienen que estar obligados a cumplirlo. Segundo, que haya más frecuencias, que haya más espectro. Ya hoy en día tenemos más teléfonos celulares que personas y eso ha hecho que el tráfico está disparadísimo, las tarifas son muy baratas y las redes se congestionan porque hemos tenido un crecimiento muy, muy rápido. Entonces ya los operadores están haciendo inversiones para mejorar sus redes y necesitaban más espectro. El año pasado les dimos más espectro y este año vamos a dar todavía más espectro. Este año vamos a licitar unas frecuencias muy importantes, que son las de cuarta generación, que son especiales para el Internet inalámbrico de alta velocidad. Entonces, así los operadores tendrán más de esta materia prima fundamental para mejorar la calidad. Señor director. Adicionalmente, Colombia ya entra al grupo selecto de Argentina, Chile y Brasil con dos redes en 4G. Como bien lo dice el ministro, se vienen unas licitaciones lideradas por el ministerio y que van a permitir que todos esos operadores nuevos que lleguen, también llegan con estas redes de alta velocidad. Y finalmente, de la mano con el ministerio, este año estamos desarrollando un portal donde todos los usuarios puedan calificar, puedan conocer la calidad del servicio de Internet, sea fijo o móvil, calificada. Muchas veces decimos, sí, tengo un mega, tengo dos megas, pero no sé qué tan bueno sea eso y este sitio les va a permitir decir qué tan bueno es lo que están recibiendo frente a lo que contrataron. Muy bien, saludamos a Pedro Elías Gras, de San Vicente de Chucurí. Pedro Elías, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor ministro. Bienvenido, su pregunta. Gracias, muy amable. A ver, la televisión comunitaria está llegando hoy a los extractos más bajos de la población, extractos 1 y 2. ¿Qué beneficios puede recibir del gobierno este tipo de asociaciones para llevarles otros sistemas que no sean solamente la televisión sino también el Internet? Sabiendo que estas entidades ya cuentan hoy con sistemas HFC o incluso fibra óptica en otras condiciones, lo que permitiera llevar otros servicios convergentes y no solamente la televisión sino también Internet. ¿Qué beneficios pudiéramos obtener para llevar un Internet mucho más económico? Bueno, Pedro Elías, usted tiene toda la razón. Hay muchas empresas de televisión comunitaria a lo largo y ancho del país que prestan un servicio de televisión y que han montado infraestructura para prestar otros servicios. Es decir, por el cable que montan a una casa para prestar la televisión pues por ahí también se pueden prestar otros servicios como telefonía fija o Internet. Y yo invito a todas esas empresas a que lo hagan, a que vendan más servicios porque al final del día el cable lo pusieron. Lo caro era montar el cable. Ya que está el cable ahí, pues usémoslo para más cosas y para eso no tenemos barreras regulatorias. No hay que pedir licencias adicionales. Es totalmente libre ese mercado. Bien puede usted entre ese negocio. Aquí nosotros en el Ministerio no tenemos que darle licencia ni nada por el estilo. Sencillamente se registra y usted presta su negocio, Pedro Elías. Ahora, en el esquema de subsidios de Internet de estratos bajos, ustedes si se registran como operadores también pueden aplicar a esos subsidios que pueden ser hasta de 300 mil pesos por cada usuario nuevo de Internet de estratos bajos. Estos son subsidios a los que pueden aplicar absolutamente todos los operadores incluyendo estos nuevos operadores de televisión comunitaria que también quieren prestar Internet. Muy bien. Andrea. Sí, señor. Nos escribe Juan Bojaca en Cundinamarca. Nos dice, me gustaría saber si el gobierno podría impulsar un proyecto parecido o traerlo el de las tabletas más baratas del mundo que se está generando en la India para promover la educación y el desarrollo del país. Ministro. Bueno, Juan, este tema de la tableta pues es muy importante. Y claro, todos vimos los anuncios del gobierno de India que tenían la tableta por 58 dólares. Entonces, yo aproveché un viaje a Suiza, a Davos y le pedí cita al ministro de TIC de la India. Me reuní con ellos para ver cómo hacíamos para unir esos esfuerzos y poder tener, pues si ellos hacen a 58 dólares, pues nosotros les compramos una cantidad aquí, pues buenísimo a 58 dólares. La verdad es que el proyecto de India no es una realidad. Es más, un poco las noticias que se han movido a tener la realidad. Nos reunimos también con los fabricantes y todavía no se llega a esos precios. Esta historia de India es porque en una provincia de India el gobierno está subsidiando fuertemente eso. Pues nosotros aquí desde el gobierno central no podemos, no tenemos recursos, pues tenemos limitaciones presupuestales para subsidiar masivamente estos terminales. Ahora, lo que sí estamos haciendo son tres cosas para que los computadores sean más baratos en el país. Los aranceles se eliminaron y eso, como dijo el Presidente Santos al comienzo de este programa, tenemos los computadores más baratos de América Latina. Lo mismo pasa con los tablets. Hoy en día estas tabletas tienen IVA y en la reforma tributaria, ayer en el Acuerdo para la Prosperidad del Presidente también se comprometió a que en la reforma tributaria elimináramos el IVA para que fueran más baratos. Y estamos trabajando para que los estudiantes en el sector educativo tengan computadores más baratos y en algunos departamentos y en algunos municipios estamos haciendo ejercicios con los alcaldes y los gobernadores para llevar una tableta por niño. Esos proyectos dependen 100% de los gobernadores y de los alcaldes que a través de los recursos de regalías están diseñando ese tipo de proyectos y nosotros desde el gobierno central del programa Computadores para Educar les vamos a dar las contrapartidas para que unamos los esfuerzos del gobierno central con los gobiernos regionales en que haya más tecnología más barata para los estudiantes colombianos. Muy bien Ministro, saludamos a John Pinzón en Florencia, Caquetá. John, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Ministro. Bienvenido. Gracias, muy amable, señor Ministro. Muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Básicamente, usted al principio del programa estaba hablando sobre la certificación de ciudadano digital y decía también que la meta del gobierno era que los funcionarios públicos se estuvieran certificados en un 45% a nivel nacional. También hablaba de la certificación que obtienen los docentes. Yo he intentado, pues aquí en Florencia, a mis estudiantes, porque yo soy docente universitario también, digo, bueno, vamos a iniciar un proceso porque soy en esa medida de incorporar las TIC, de que se certifiquen ellos, pero aquí no hay centros de certificación digital. Entonces dejamos el proceso hasta un momento. Pero también me gustaría saber específicamente si el gobierno y el Ministerio de Tecnología de la Información tiene algo planteado para financiar un proyecto que nos ayude a obtener certificación y ampliar ese conocimiento y obtener esas certificaciones de ciudadano digital y de docentes digitales para este departamento. Ministro. John, estamos trabajando en eso. El año pasado certificamos a más de 110 mil funcionarios públicos y estamos expandiendo la red de certificación, de modo que en Florencia, en Caquetá y en todo el país haya certificadores locales en ciudadano digital. Estamos trabajando para llegar allá con los proveedores de esto y entre ellos el SENA, que es muy fuerte también allá en Florencia en estas certificaciones. Nosotros estamos utilizando los esfuerzos de la Dirección de Apropiación del Ministerio TIC para llegar allá y estamos además invitando a todos los gobernadores para que en sus planes regionales de TIC también incluyan incentivos para esas certificaciones. Entonces esperamos este año ya llegar a todo el país. Estamos trabajando en expandir esta certificación digital y como decía antes, con un foco en funcionarios públicos y muy importante, en los profesores, con la Ministra de Educación, como les decía antes, nos interesa certificar al menos al 50% de los profesores del país. Ministro, han llegado a muchas preguntas por la red social y señor Director y Superintendente sobre el tema del 4G. Hay una que dice, el Gobierno va a garantizar que los operadores de telefonía móvil ofrezcan servicio de conectividad 4G a precios razonables. Y Andrea, tenemos más sobre este tema. Sí señor, arroba Germán Rodme nos escribe lo siguiente, ¿Por qué la tecnología 4G no está siendo ofrecida por todos los operadores? Bueno Ministro, Superintendente o Director, que no los precios razonables y que por qué no lo están ofreciendo todos. Bueno, esta es una nueva tecnología en el mundo, una nueva tecnología que se está implantando en el mundo. Por supuesto, ya un operador de telecomunicaciones en el país tiene una licencia y está empezando a vender los servicios de cuarta generación. Esta cuarta generación es el internet inalámbrico de alta velocidad. Para nosotros es muy importante que haya más competencia. Y por eso hemos puesto a consideración, o vamos a poner esta semana a consideración de la industria, una propuesta de cómo vamos a asignar las nuevas licencias. Y esta propuesta incluye tres nuevas licencias de cuarta generación. Y lo que vamos a hacer es que en una de estas nuevas licencias, en este proceso de subasta, no podrán participar los operadores que ya existen, de modo que venga uno nuevo y garanticemos más competencia. Entonces, aquí vamos a garantizar que haya más competencia, porque la mejor forma de bajar los precios es la competencia, la mejor forma de mejorar la calidad es la competencia. Entonces, así garantizamos que haya más competencia en el país. Y respecto a los precios, van a seguir cayendo. Y el mecanismo de asignación de estas licencias de 4G va a tener también incentivos a que los precios bajen. ¿Por qué? Porque esto va a ser un proceso de subasta. El que más plata ofrezca, pues se va a ganar la licencia. Pero cuando se ofrece más plata, pues al final del día, eso se va a ver reflejado en las tarifas. Esta vez, vamos a tener unas reglas que hemos discutido con el Presidente Santos y con Hacienda, de modo que parte de los recursos de la subasta no se vaya en el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de las TIC como siempre, sino que el operador los utilice para subsidiar Internet a sus usuarios en estratos bajos. Es decir, esos mismos recursos se van a utilizar para los usuarios de Internet en estratos bajos, lo que va a asegurar que haya tarifas más bajas. Señor Director de la Comisión. Adicionalmente, en reportes recientes de tarifas de la región, en Colombia se consiguen conexiones de Internet móvil desde 10 dólares, están en promedio cercanas a 20, 30 dólares, y el resto de la región generalmente está entre los 40 y 50 dólares. Y la gran ventaja, como dice el Ministro, es ser pioneros en la tecnología y traerla lo más rápido. Cuando el 4G se lanzó en Estados Unidos, se lanzó por planes de más de 100 dólares. Nosotros hemos dialogado con los operadores y realmente Colombia va a estar muy por debajo en tarifas de esos primeros lanzamientos que hubo a nivel mundial. Y la última llamada esta noche también de una paisana suya, Señor Ministro de San Miguel de Sema, nos llama Marisol Acevedo. Marisol, muy buenas noches. Señor Ministro, buenas noches. Ayer en su intervención en los Acuerdos para la Prosperidad, usted habló sobre los Centros Comunitarios Digitales. Tengo dos preguntas para hacerles. ¿Cómo hacemos los habitantes de los municipios pequeños para acceder al beneficio de los Centros Comunitarios Digitales y en dónde podemos averiguar si mi municipio está incluido en el programa de fibra óptica? Maribel, muchas gracias por su pregunta y un saludo a todos mis paisanos de San Miguel de Sema. Primero, la fibra. La fibra, como decíamos, va a llegar a 1.078 municipios y todos los 123 municipios de Boyacá están incluidos. San Miguel de Sema tendrá esta conectividad de fibra óptica, esta autopista de la información. El contratista que se ganó esta licitación tiene la obligación de llegar a todos sus municipios en el año 2014 y tiene la obligación de conectar cerca de 300 municipios cada año empezando este año. Él tiene la libertad de escoger cuáles municipios. Entonces, digamos que no sabemos exactamente qué fecha va a llegar. Para los centros de Internet, nosotros estamos haciendo un programa que se llama Los Puntos Vividigital, los tecnocentros, unas soluciones en donde la gente va a poder ir a utilizar la tecnología, pero utilizándola para que su vida sea más fácil. Por ejemplo, a los cafeteros. Los cafeteros van a ir a estos puntos Vividigital, no sólo a aprender a usar el computador de Internet, sino a aprender cómo a través de Internet venden más café o producen café más efectivamente. De esta forma, estos 800 tecnocentros que vamos a montar en el país van a permitir que más gente aprenda a usar Internet y que el Internet tenga una mayor cobertura. Nosotros lo que le planteamos a los alcaldes es muy sencillo. El Ministerio TIC, a través del programa Compartel, para esos puntos, pone toda la tecnología. La fibra óptica, los computadores, los tableros digitales, inclusive los muebles, las sillas, las mesas. No podemos poner por ley nada del sitio. Entonces, le pedimos a los alcaldes o a fundaciones privadas, a alguien que pongan el sitio. Y nosotros ponemos la tecnología del sitio. Y entre los dos, además, buscamos quién lo opera. El SENA, un operador de telecomunicaciones, para que se den las clases adecuadas ahí. Entonces, estamos invitando a todos los gobernadores que, a través de sus planes regionales de tecnología, incluya estos puntos en sus departamentos. De esta forma, cerramos unas alianzas que vamos a cerrar con todos los gobernadores en este primer semestre, para incluirlos. Hay un tema importante. Tiene que haber fibra óptica en el municipio. Si no hay fibra óptica, no hay autopista para conectarlo. Por lo tanto, hoy en día, ya podemos montarlos en 325 municipios que tenemos fibra. Y a medida que la fibra se va instalando, vamos a poder poner estos puntos Vive Digital. Muy importante que ellos también ayuden a presionar de una manera a sus alcaldes, para que esto se mueva de manera más acelerada. Bueno, pues hemos llegado ya a la parte final. Ya ha pasado una hora de esta urna de Cristal TV, esta teleconferencia en vivo en directo. Para cerrar, de manera muy corta, señor director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía en cuanto a la garantía que ustedes dan en la regulación y en una mejor situación de las comunicaciones hacia el futuro? Pues este año, como parte del Plan Vive Digital, se consolidó un régimen de usuarios, un régimen de calidad y un régimen de redes pioneros en la región. Es decir, ya tenemos todo un marco de normas que protegen a los usuarios. Como bien lo dijo el ministro, somos un país privilegiado con un buen número de actores en el mercado. Se vienen nuevos actores con estas subastas que ya el ministro anunció. Entonces, la perspectiva es la mejor porque entre más competencia llegue y entre siga esta dinámica, pues más calidad va a haber y más servicios va a haber para toda la ciudadanía. Señor superintendente, en el mismo sentido el mensaje a la ciudadanía. Sí, los ciudadanos como usuarios, como consumidores, tenemos derecho a la calidad de los servicios y a reclamar cuando no nos sintamos satisfechos. El mensaje es, la superintendencia es la institución dedicada a proteger sus derechos. Pueden reclamar cada vez que se sientan atropellados en sus derechos a través de internet, de línea telefónica, con presentación personal, por fax, utilizando cualquier medio disponible para que hagan sentir su reclamo y la superintendencia los atenderá y les solucionará sus problemas. Ministro, para cerrar el mensaje final. Bueno, el mensaje principal es que no olvidemos que es lo que estamos haciendo con el presidente Santos y todo el gobierno en materia de tecnología. Tenemos el plan PIB Digital que busca una cosa fundamental y es expandir el uso del internet en el país, masificar el uso de internet. ¿Y para qué? Para reducir la pobreza, para generar empleo y para mejorar la productividad del país. Y vamos muy bien con este plan. Yo invito a todos los colombianos a que nos montemos todos en el bus de internet, porque el internet es una herramienta maravillosa para eso, para cerrar la pobreza y generar empleo y ser más productivos. Y vamos muy bien con este plan PIB Digital. Y es un plan, además, bastante novedoso. Y vamos a acelerar todavía más, como decía el presidente, hoy. Y vamos también, JJ, que somos candidatos en una feria la próxima semana. La próxima semana en Barcelona es la feria más importante de las telecomunicaciones en el mundo. Se llama el Congreso Mundial de Telecomunicaciones en España, al que asisten todos los ministros de telecomunicaciones del mundo, los operadores, es una feria que van miles y miles de personas. Todos los años le dan un premio a un país por las mejores políticas de telecomunicaciones. Nosotros estamos entre los finalistas. Colombia está entre los finalistas, que eso nunca había pasado en la historia del país. Entonces, estamos entre los finalistas, compitiendo con países como Corea, como Estados Unidos, como India. El 28 de febrero sabremos si nos ganamos este premio o no. Y eso muestra claramente, ya solo el hecho de que seamos finalistas, de que estamos innovando en este gobierno, de que estamos utilizando la tecnología para tener un impacto fuerte en esa reducción de la pobreza. Muy bien, ministro. Pues le cuento que gracias a las tecnologías de la información, he estado también en esta hora comunicándome con las personas del gobierno que están en la negociación con los controladores aéreos en este momento. Y al parecer, muy pronto habría muy buena noticia en el sentido de que se firme un acuerdo definitivo entre el gobierno y los controladores aéreos que permita superar estas coyunturas en el transporte aéreo en Colombia. Esperamos que esta noticia se logre consolidar y mañana tengamos muy buenas noticias. Y eso ha sido todo por hoy en una de cristal. Andrea, muy buenas noches. John Jairo, muchísimas gracias. Los dejamos a continuación con el informativo de la Presidencia de la República, Semana Presidencial. Recuerden que la participación ciudadana contribuye con el ejercicio de un gobierno transparente y eficiente. Los esperamos la próxima semana en esta urna de Cristal TV. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.